Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El video de hoy se trata sobre mi Ipsy de junio, como pueden ver en el título. La bolsa de este mes se llama Summer Loving y es esta que está aquí. Aquí está Katie, Crispy, Desi y Christen. Ustedes saben que yo amo a Desi y a Katie. Así que sí, esta es la tarjeta, es súper adorable. En la parte de atrás está Desi, como toda una Barbie que ella es. Esta es la bolsa de este mes y muchas personas dicen que es como súper verano. Vino súper full este mes porque creo que trajo, si no me equivoco, productos que son full size, que son también real. Y vamos a comenzar. Lo primero es este spray que es de la marca Octavio, se llama La Playa. Y es un spray de sal, dice Sea Salt, dice que es un spray con infusión de sal de mar. Este spray se utiliza para darle volumen y para darle ondas naturales, como Beachy Waves, que son ondas de playa. Y este es tamaño real, como pueden ver, huele bien. Si no me equivoco, tiene, no sé, restos de sal en la botella y creo que adentro, sí, creo que sí que adentro tiene sal. Y esto me parece muy cool porque nunca lo había visto, así que me muero por probarlo. Lo siguiente es un bálsamo de labios de la marca V.E. Bombshell y dice que es un bálsamo pero creo que tiene color. Y el color se llama Ruby, este es por cierto. Entonces es esta belleza que está aquí, o sea el paquete me parece muy adorable. Y sí, como me lo imaginé, el bálsamo tiene color rojo. Algo que me gusta es que no tiene olor, el color también está perfecto, no es un color súper llamativo ni exagerado. Sino como para darle un poquito de tono a los labios. El siguiente, si no me equivoco, es un esmalte de uña que vino en esa bolsita por precaución. Dice Yelp Effect Aurora y el color se llama 4 Alarm Fire. No lo he probado todavía pero según veo la fórmula es de una buena consistencia, se ve un poquito pigmentado. Todavía no lo he probado pero les voy a dejar saber más adelante. Lo siguiente es esta crema. Esta es la marca Byzantini y dice Brighten Up. Dice que es un rejuvenecedor para la cara. Es un limpiador exfoliante enriquecido con papaya y tiene, dice, microcristales y aloe. Dice que es para todo tipo de piel. Por último, llegó algo que, wow, a mí me volvió loca, me encantó. Es un bronzer de la marca Tarte. Yo amo esa marca. Y el bronzer se llama Park Avenue Princess. Y primero, miren este paquete. Es súper hermoso. Este es el bronzer. De estos yo ya no les voy a decir si es tamaño real o si es una muestra. A mí me encanta, aunque sea bien pequeñito el color, el tono es muy bonito. Yo creo que quedaría muy bien en mi piel. Y ahora que yo lo pruebo, creo que más que un bronzer es un iluminador. Estoy enamorada de ese color. La verdad que sí. Mis productos favoritos de este mes me gustaron todos, pero definitivamente mi favorito fue este. Por no menospreciar a los otros, me encantaron todos. Pero mayormente me gustó este. Así que sí, eso fue todo lo que me llegó en mi bolsa de este mes. Mis hermosas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Así que nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!